Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos al segundo panel. Después del caso de Haití, ahora vamos a tratar el caso Moria. El campo de refugiados de Moria en Lesbos que se incendió se ha convertido en un símbolo de la desacertada política europea en materia de refugiados. En virtud del acuerdo entre la UE y Turquía, fue declarado hotspot para procedimientos de silo acelerados. Sin embargo, al igual que en los hotspots de las otras islas del eje oriental, el sistema de procedimientos rápidos seguidos de la deportación a Turquía o la redistribución a otros países de la UE ha fracasado. En cambio, muchas personas viven durante meses o incluso años en los infames campamentos provisionales sin saber lo que les ocurrirá. La UE, el gobierno griego y las autoridades locales se culpan mutuamente. La situación es muy similar en el caso del ACNUR y de las innumerables organizaciones no gubernamentales y voluntarios que se encuentran en los campos y sus alrededores. También en este caso, las responsabilidades son a menudo poco claras o difusas y apenas es posible nombrar a los responsables. La presencia del ACNUR y de las organizaciones de ayuda no ha mejorado la situación general en los hotspots, sino todo lo contrario. El hacinamiento, la falta de atención médica, la falta de asistencia jurídica, las males conducciones higiénicas y la precaria situación de seguridad siguen determinando la vida cotidiana de la población. Y no es el resultado de la falta de recursos. En los últimos años han llegado miles de millones de Bruselas a Atenas, más de lo que cualquier otro país del mundo ha recibido proporcionalmente. Además, se han hecho donaciones millonarias y se han entregado cantidades incalculables de material de ayuda. A medida que la población se ve privada de sus derechos en los hotspots, aumenta su dependencia de la ayuda. La vulnerabilidad se ha convertido en la vara de medir para ser albergado en un alojamiento digno, trasladado a tierra firme o aceptado en otro país de la UE. No se concede una vida digna a las personas que tienen derechos y los hacen valer, sino a las personas que pueden demostrar estar lesionados o ser especialmente vulnerables. De este modo, se les niega como sujetos jurídicos y al mismo tiempo se les degrada a objetos de ayuda humanitaria. En un confuso conglomerado de gestión de la migración política de seguridad y compasión, los derechos humanos quedan a la deriva. Surgen espacios sin estructuras legales ni democráticas, en los que el control es asumido por el régimen de ayuda en conjunto con el aparato de seguridad. ¿Qué significa que los campos de refugiados, a pesar de la presencia de numerosas instituciones y organizaciones de ayuda, no se conviertan en lugares de refugio, sino en lugares donde se originan nuevas experiencias violentas? ¿Cómo se compagina la reivindicación de la protección de las personas que huyen y se encuentran en tránsito con las intenciones de controlar los movimientos migratorios? ¿En qué medida las organizaciones humanitarias compensan el fracaso del Estado? ¿Cómo es posible que las ONG de toda Europa recauden fondos para Moria sin que mejore notablemente la situación de las pocas miles de personas que se encuentran ahí? ¿Y cómo tienen que ser la solidaridad y la ayuda para contrarrestar la privación de derechos de los refugiados? Sobre estas y otras cuestiones me gustaría hablar en la próxima hora con Shirin Tenesan, Maximilian Pichel y Jean Zikla, a quienes doy una muy cordial bienvenida. Shirin Tenesan trabaja para la Organización Contraparte Griega de Médicos Tenpa y Milespos, que apoya a los refugiados autoorganizados tanto en la Antigua como en la Nueva Moria. Shirin también investiga en la Universidad Metropolitana de Oslo, Noruega, el papel de las organizaciones internacionales de ayuda en los campos de refugiados y las zonas de crisis. Maximilian Pichel, que está aquí a mi lado, estudió Derecho y Cientas Políticas en Frankfurt y posteriormente fue responsable de la política jurídica en Proasil. Sus investigaciones se centran en la teoría jurídica crítica, el derecho de los refugiados y el derecho migratorio y el derecho policial. Entre otras cosas, ha tratado intensamente el Acuerdo Unión Europea-Turquía. Jean Sikler es sociólogo, entre otras cosas, fue relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación y miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En 2019 viajamos juntos a Lesbos y visitamos el campo de refugiados de Moria, así que antes del incendio. Jean Sikler ha escrito el libro La vergüenza de Europa y le hemos invitado esta noche como autor de este libro. Estoy muy contenta de que estéis aquí los tres conectados, uno de vosotros aquí a mi lado y ahora les voy a pasar la palabra. Acabamos ya oír de Mark Sikler y del panel de Haití cómo la isla depende cada vez más de ayuda internacional. Mark Sikler ha dicho que la ayuda después del terremoto fue la segunda catástrofe. Yo creo que existen paralelas con Moria. Shirin, llevas ya un tiempo viviendo en Lesbos. Conoces la antigua Moria antes del incendio y la nueva Moria de la que ya muchos dicen que es aún peor. Trabajas todos los días con personas que tienen que vivir ahí en el campomento y ves cómo las organizaciones de ayuda prácticamente invaden Moria sin mejorar nada sustancial para los refugiados. ¿Ha fracasado la ayuda en Moria? Muchas gracias por invitarme en primer lugar. Cuando hablamos de la industria de la ayuda en Lesbos nos damos cuenta que está floreciendo y está alcanzando niveles muy altos. El campamento tiene una de las duchas más caras. Aún no sé realmente cuántas duchas hay en el campamento pero hay duchas por un valor total de 5 millones de euros. Y ha llegado muchísimo dinero y lo comparamos con Turquía. 6.000 millones de euros se le dieron a Turquía para 3,6 millones de refugiados sirios y Turquía es un país que acoge al mayor número de refugiados en el mundo actualmente en comparación con Grecia donde se han invertido 3.000 millones de euros para apoyar al Estado y medio billón a las ONGs para 250.000 refugiados. Así que estamos hablando de 700.000 euros para los refugiados de Turquía 40.000 por persona para los refugiados en Grecia. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto lo tenemos que analizar. Y finalmente todo tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, toda esta situación se está tratando como si fuera una crisis humanitaria pero no es una crisis humanitaria es un problema político y así es como hay que tratarlo. Así que, si de repente evacuáramos el campamento mañana ¿qué ocurría? Pues miles y miles de personas perderían su trabajo, su ingreso y de alguna manera todos los que trabajan aquí son cómplices no intencionadamente pero de alguna manera nos beneficiamos de esta miseria y de alguna manera yo también yo me he beneficiado de la puesta en red si no hubiera ido a Moria hace un año pues seguramente no estaría aquí en el panel y esto para mí de alguna manera es un beneficio también y esto es un poco el problema en algunos casos Moria se ha convertido en una mina de oro californiana hay muchas maneras de beneficiarse de Moria y todo esto ocurre a expensas de los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo como dije lo primero es que todo esto se trató como una crisis humanitaria y esto abre muchas puertas se debería haber tratado como un problema político entonces estas puertas se hubieran cerrado otra vez y todo lo que vemos alrededor lo que se mencionó en la introducción sobre los procesos de despolicitación está todo sintomático si se tratara como un proceso humanitario las ONGs han proliferado empezaron a venir en 2015 y en 2016 la mayoría de esas ONGs son jóvenes y la mayoría de estas ONGs no son necesariamente profesionales y si vas a las páginas web te das cuenta de que les faltan algunas cuestiones básicas como informes financieros informes de actividades incluso una dirección una manera de contactarles otra cosa que está ocurriendo sobre el terreno con las ONGs lo que quiero decir es que no solamente la Unión Europea no solamente los actores están jugando un papel importando sino también las ONGs en el 2015 y sobre todo en el 2016 muchas de estas ONGs aparecieron y proyectaron esta imagen de que se necesitaba ayuda que cualquier persona puede venir mientras que tengas dos manos puedes venir y puedes ayudar y sirves de algo y en el 2015 esto era verdad pero en el 2016 la situación había cambiado entonces lo que estamos viviendo ahora se proyecta esta imagen de que todo el mundo puede venir como un centro de recepción es como si vas a un centro de acogida en Alemania tendrías un psicólogo un médico y aquí no es el caso las personas tienen derecho a recibir apoyo profesional por ejemplo si yo voy a un médico quiero que me cure no solamente quiero ayuda quiero un diagnóstico y una cura no quiero que el doctor esté ahí sentado llorando cuando me dice el diagnóstico sino si es un tumor pues dime qué podemos hacer y esto es a lo que me refiero con profesionalismo uno no se siente bien si te transmiten pena de nada me sirve que un profesional transmita que siente pena por mí y esto tampoco le hace justicia a la idea de la dignidad muchas personas que llegan aquí como voluntarios tampoco y estoy hablando de las personas no cualificadas naturalmente no tienen trasfondo no tienen conocimiento sobre las diferencias culturales con quien se van a encontrar aquí todos los problemas con los que se van a encontrar esto es algo muy extraño realmente que está ocurriendo aquí y luego también se está proyectando otra imagen por las ONGs es la imagen de que los solicitantes de asilo y los refugiados son gente no educada que no son capaces de cumplir con algunas tareas muy simples y que necesitan ayuda para todo y las ONGs están beneficiando de ello y yo misma trabajo para una ONG pero así es como yo lo veo que las ONGs están beneficiando como voluntario llegas aquí hay rumores he escuchado un rumor de que si llegas aquí como voluntario tienes que pagarle mil euros a las ONGs para poder trabajar como voluntario y tal vez las ONGs te alquilan un apartamento y te alquilan un vehículo y tienes que pagarle a la ONG por todos estos servicios o sea también está entrando mucho dinero a las ONGs por este lado y posiblemente incluso te pidan que hagas una recaudación de fondos para ello que está haciendo el gobierno griego ante todo esto parece que es incapaz o que no quiere monitorear y controlar este proceso monitorear el proceso de entrada de personas naturalmente que hay ONGs registradas que hacen un buen trabajo y hay personas que dicen ser parte de una ONG aunque realmente no es parte de una ONG entonces hay que establecer unos estándares para estos voluntarios que vienen de las ONGs no digo que los voluntarios sean malos pero tiene que haber un nivel de profesionalismo porque estamos hablando de las personas más vulnerables de la sociedad y dependen de la información que les da un voluntario o la ayuda que les presta un voluntario y el gobierno griego no solamente puede quedarse cruzado de brazos y esperar que las ONGs hagan todo el trabajo esto es imposible así no se pueden salvaguardar los derechos de los refugiados y si no se lleva a cabo monitoreo sobre todo de los voluntarios entonces puede ocurrir de todo que haya acosadores personas que violan a mujeres y niños y esto es algo que no puede ocurrir en una situación tan difícil como tenemos ya también hemos visto que en enero el campamento se ha visto inundado había una empresa de construcción que estaba de camino pero mientras que esta empresa llegó le pidieron a las ONGs que solucionaran el problema por ejemplo drenaje yo si pido que venga un fontanero a mi casa y vienen fontaneros no capacitados que ni siquiera tienen las herramientas necesarias pues naturalmente yo también estaría escéptica porque en vez de resolver algo el problema se hace aún más grande y la fuga es aún más grande y que puedo hacer para resolverlo en primer lugar me desprendería de ellos y luego los demandaría por haber dañado mi propiedad entonces a esto me refiero el gobierno griego haya utilizado a gente no calificada para solucionar un problema de drenaje y jamás lo pudieron solucionar sino que más bien el campamento se inundó aún más pero no es tan fácil demandar a una ONG como nosotros demandaríamos a un fontanero y cuando ocurre un proceso de despolicitación es difícil rendir cuentas o pedir que se rindan cuentas porque no se sabe realmente quién es el responsable quién tiene que rendir cuentas en este sistema algunos voluntarios piensan que los refugiados deberían aceptar cosas que nosotros no aceptaríamos por ejemplo cuando se incendió el campamento les pusieron un campamento provisional todos los actores iban a este campo provisional para darle durabilidad y todos nos preguntamos pero por qué queremos que este campamento provisional la palabra provisional ya lo dice tenga durabilidad si por ejemplo ocurriera un terremoto en Alemania los alemanas nunca aceptarían estar en un campamento de tiendas de campaña y no poder ducharse durante dos semanas y son duchas de cubo cubo de agua fría de 10 litros esto un alemán nunca lo aceptaría porque no tiene que aceptar un solicitante de asilo o un refugiado o sea lo que estoy pidiendo es que si queremos cambiar la situación tenemos que cambiar las estructuras de cómo todo esto está funcionando y en vez de hablar de cuántas duchas hay cuántos inodoros hay tenemos que dirigir el debate al hecho de que los refugiados no tienen derechos están negando los derechos están violando los derechos y no se están tratando como un problema político sino un problema humanitario muchas gracias gracias por esta perspectiva de locura en Moria esto es un área que muchas personas no han tratado se ha hablado ya y se ha criticado la política pero el tema de la ayuda y de las ONGs en Moria no se ha tratado tanto y gracias Sirín por tu contribución que ha sido muy muy valiosa Max tú eres un abogado ¿por qué puede seguir existiendo el sistema Moria? las violaciones de los derechos de los refugiados son evidentes ¿por qué es tan difícil emprender acciones legales contra ellas? pues gracias gracias por la invitación yo creo que no hace falta estudiar derecho para ver claramente que las condiciones de vida en los hotspots de la UE en las islas griegas violan los derechos humanos de hace años a los refugiados se les niega una acogida humana el acceso a la sanidad y a la educación es casi inexistente su libertad de movimiento está restringida por una rigurosa política de residencia y sus solicitudes de asilo apenas se tramitan ¿por qué? en las islas como en un vidrio vidrio se pone de manifiesto la estrategia básica de los estados miembros de la UE que llevan persiguiendo desde hace más de 20 años una política de externalización sistemática sobre el papel quieren mantener el derecho de asilo europeo pero en la práctica se les niega a los refugiados el acceso al procedimiento de asilo las islas griegas son unos campos de privación de derechos me gustaría exponer dos razones por las que hasta ahora no ha funcionado hacer algo contra este sistema de privación de derechos ante tribunales por ejemplo en primer lugar y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Shirin la narrativa de que Moria es un desastre humanitario impide que los derechos de los refugiados se sitúen en el centro del debate en segundo lugar existen elevadas barreras de facto en el sistema europeo de protección jurídica que dificultan que los abogados y las estructuras de asistencia jurídica desafíen el complejo Moria entre paréntesis en los tribunales la perspectiva y me gustaría decir algo que ha dicho Shirin la perspectiva de los derechos de los refugiados es importante porque en las narraciones sobre Moria los derechos y las responsabilidades de los estados por las condiciones de las islas apenas desempeñan un papel las condiciones de vida inhumada se consideran una catástrofe humanitaria una excepción o un accidente operativo cuando se redistribuye a los refugiados de las islas por ejemplo tras el incendio de septiembre de 2020 los gobiernos de los estados de la UE suelen justificar sus acciones con una supuesta ayuda rápida y un humanitarismo moral recordemos la actuación del gobierno alemán al aceptar a los menores refugiados no acompañados de las islas tras la presión masiva de la sociedad civil tras las imágenes de una supuesta generosa acogida se esconde el hecho de que el gobierno alemán lleva años incumpliendo los derechos de los refugiados de las islas los refugiados que ya tienen familiares en Alemania tienen un derecho legal ejecutable en virtud del reglamento de Dublín 3 para entrar en Alemania y continuar aquí su procedimiento de asilo sin embargo el gobierno alemán bloquea sistemáticamente los procedimientos de reagrupación familiar habría que reforzar estos derechos existentes y las vías legales de entrada en lugar de la ayuda voluntaria pero esto requeriría superar la narrativa de que Moria es un desastre humanitario las responsabilidades deben estar claramente establecidas la responsabilidad de la UE que ha impuesto en las islas el enfoque del hotspot y actúa directamente in situ con la agencia europea de asilo y Frontex la responsabilidad del gobierno alemán que ha apoyado e impulsado significativamente el acuerdo de la Unión Europea y Turquía y está bloqueando las rutas legales para los refugiados de las islas y la responsabilidad del gobierno griego que es el principal responsable de la gestión del campo y no hace nada para cambiar las condiciones infrahumanas y por último como mencionó Shirin la responsabilidad de algunas organizaciones de ayuda privadas que con su cuestionable compromiso apoyan el sistema del campo en lugar de criticarlo y ayudar a superarlo mi segundo punto se refiere a por qué no se puede hacer más para hacer frente a esta privación de derechos en las islas incluso la canciller alemana Angela Merkel dijo abiertamente que hace tiempo que sabemos que la gente vive ahí en condiciones indignas y por qué no podemos cambiar nada en realidad los refugiados tienen un conjunto de derechos que se contradicen con las condiciones de las islas la convención de Ginebra sobre los refugiados el convenio europeo de derechos humanos y la directiva europea de acogida les conceden libertad de circulación acceso a la educación y una vivienda digna atención sanitaria adecuada y procedimientos de asilo rápidos y sabemos que esto no está funcionando en la realidad y especialmente en el contexto de la pandemia hay que recordar el deber de los estados europeos de proteger la vida y la salud humanas y estos derechos se podrían se están pisando estos derechos se podrían reclamar ante los tribunales europeos ante el tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo o ante el tribunal europeo de justicia de Luxemburgo sin embargo para que el derecho sea efectivo primero hay que movilizarlo y para ello esto no ocurre por sí mismo sino que se necesitan muchos recursos y acceso a procedimientos legales y esto lo dicen también todos los abogados y las estructuras de asesoramiento jurídico que estos son los problemas reales que hay in situ de que no conseguimos invertir los recursos necesarios para que todos estos procedimientos se puedan llevar para poder hacer frente a esta falta de derechos y que han hecho los tribunales el tribunal de justicia de la unión europea rechazó en un estadio muy temprano las denuncias contra el acuerdo de la UE Turquía por considerarlas inadmisibles ya que los jueces alegaron que los estados miembros de la UE no habían actuado en su calidad de instituciones europeas cuando se cerró el acuerdo con el gobierno de Ankara con esta sentencia el tribunal de justicia de la unión europea se deshizo de su función de control y les dio a los estados miembros vía libre para externalizar los controles migratorios sin coto jurídico estatal el camino hacia el tribunal europeo de derechos humanos es a su vez complicado si se quieren revisar sistemáticamente las condiciones de vida en las islas toda demanda en Estrasburgo es en primer lugar la demanda de un individuo en los procedimientos judiciales de urgencia siempre se ha podido allanar el camino para que los refugiados abandonen los campamentos pero con ello se termina automáticamente el procedimiento para aclarar en general qué derechos del convenio europeo de derechos humanos se están violando en los hotspots de la UE el gobierno griego también ha demostrado ser hábil a la hora de deshacerse lo antes posible de casos de importancia fundamental por ejemplo pagando indemnizaciones a los afectados el objetivo es no abrir un expediente importante en Estrasburgo y por último cada caso individual consume muchos recursos personales y financieros incluso si se gana un caso en los tribunales porque entonces a menudo comienza el problema de poner en práctica la sentencia el gobierno griego y las direcciones de los campamentos intentan aprovechar cualquier recurso para evitar sentencias judiciales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace tres semanas admitió a trámite la demanda de ocho refugiados de los cuatro campamentos de las islas y envió preguntas al gobierno griego aunque esto represente un éxito legal provisional seguirá siendo seguirá sin ser posible responsabilizar a la UE de las condiciones de las islas Grecia volvería a ser penalizada por delegación e incluso si el TDAH dictaminara que las condiciones en las islas atentan contra los derechos humanos esta decisión no se esperaría hasta dentro de tres años la sentencia haría entonces referencia a una situación que ya no existe denunciando unas condiciones en los campos que ya no existen porque ya está cambiando la situación en COS ya se está construyendo un centro cerrado y el nuevo centro de acogida de Lesbos se va a construir en la periferia de la isla justo al lado de un vertedero por donde ya no pasa la población local donde habrá menos acceso público y apenas acceso para las estructuras de asesoramiento jurídico por ello es aún más importante repolitizar las condiciones de las islas el sistema Moria no pereció con el incendio de septiembre de 2020 sino que sigue existiendo y el sistema Moria no es un accidente europeo sino la consecuencia lógica de una política de externalización irresponsable y de una privación sistemática de derechos a los refugiados por parte de la Unión Europea gracias Max gracias por estas explicaciones jurídicas que nos has dado yo te voy a pasar la palabra en tu libro escribes con el desmantelamiento del derecho de asilo y las flagrantes violaciones de los derechos de los refugiados la UE está destruyendo los cimientos sobre los que se construyó en 1957 Shirin ha descrito lo que está ocurriendo con la ayuda en Lesbos y Max ha señalado los límites de la acción legal contra las violaciones que está fallando políticamente en Europa para que lugares como Moria puedan existir aquí permanentemente lo que he escuchado hasta ahora es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha ido diciendo sin embargo lo que hay detrás de esa política es responsable de las condiciones inhumanas infrahumanas a las que se les somete a los refugiados en Lesbos Samos en las cinco islas del mar Egeo donde se les encierra detrás de alambre de púas la Unión Europea y sobre todo la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen dice o actúan como si los refugiados fueran una amenaza para el estilo de vida europeo el año pasado en el río Limítrofe estalló el conflicto y los matones de la policía griega se les llamó el escudo defensivo de Europa entonces por todos los medios se socava el derecho universal derecho humano universal artículo 14 de la declaración universal de los derechos humanos hay gente que se suicida en Moria y en otros lugares porque las solicitudes de asilo simplemente no se tramitan el derecho de asilo termina en las fronteras exteriores de Europa a pesar de que los convenios fundacionales de la Unión Europea o de la comunidad europea de 1957 hablaban de que Europa debía ser un espacio de derecho y de derechos humanos sus prácticas en las fronteras exteriores de Europa demuestran todo lo contrario Frontex la fuerza policial de fronteras de la Unión Europea mantiene esa fortaleza en la que se ha convertido Europa los botes las lanchas en las que llegan los refugiados por el mar son paradas se les para se les ahuyenta para que no lleguen a tierras europeas o de la Unión Europea y las condiciones en los centros de acogida y los llamados hotspots son infrahumanas es una estrategia de la disuasión que aplica la Unión Europea porque tiene esa estrategia de disuasión obviamente sería un error darles la culpa únicamente a la Comisión Europea a los diferentes comisarios y la presidenta no esto va más allá hay un motivo muy concreto una política muy concreta que impone esta estrategia de disuasión y que es el fundamento de esta los movimientos racistas xenófobos en toda Europa están avanzando el AFD en Alemania la Lega en Italia el Frente Nacional en Francia son partidos movimientos totalmente xenófobos en muchos países europeos la conclusión que saca el Ejecutivo Europeo la Comisión es el siguiente existe la teoría del chivo expiatorio la señora Le Pen por ejemplo en Francia entre otros inculcan a la gente que les va mal que hay desempleo que están amenazados de pobreza y quienes son los culpables los refugiados en primerísimo lugar el Ejecutivo Europeo saca la conclusión de que si se quieren parar los pies a estos movimientos y hay que hacerlo estos movimientos xenófobos pues para poder parar el avance de estos partidos hay que reducir el número de refugiados como sea aunque sean recursos o medios ilegales que se aplican por tanto de ahí surge esta política disuasoria esta política de violación de los derechos humanos entonces este análisis que realiza la Comisión Europea es un análisis equivocado que además la historia desmiente un racista un xenófobo es un enemigo de la humanidad con el que ante el que no podemos ceder y no podemos esperar que con ciertas medidas políticas estos movimientos vayan a ser menos agresivos se vayan a calmar es un error fundamental a un racista a los racistas nos hemos de enfrentar con todos los medios pacíficos democráticos legales que nos dan las leyes y las constituciones de nuestros países no podemos ceder ni podemos negociar soluciones intermedias para agradar a estos movimientos xenófobos y racistas no se puede y no se llega a ninguna parte y lo digo en mi libro hay una comparación histórica 1938 el presidente francés el primer ministro inglés acudieron a munich para reunirse con hitler y le dicen bueno podemos desmantelar checoslovaquia y os podéis y alemania os podéis quedar con una parte de ese país con una mayoría alemana alemana pero por favor que no haya guerra entonces los dos presidentes vuelven a sus respectivos países a parís a londres chamberlain dijo que iba que había asegurado la paz alemania ocupa parte de checoslovaquia de checoslovaquia pero no se contenta con eso sino empieza la segunda guerra mundial es decir no podemos ceder ante esta gente por eso la estrategia de la de disuasión de la unión europea ante los refugiados es un error profundo el asilo es un derecho humano universal los derechos humanos son universales indivisibles incuantificables tampoco podemos decir que si de repente podemos crear condiciones adecuadas humanas escuelas moradas adecuadas etcétera en los campos de refugiados haríamos que vengan muchos más no el llamado efecto pool el efecto de atracción pues es un argumento que es intolerable porque el derecho humano el derecho al asilo político es para cualquier persona perseguida y amenazada en su país puede refugiarse en otro país para pedir protección y quienes quieran cuantificar y limitar ese derecho humano para los primeros 10.000 que llegan vale pero para quienes lleguen después este derecho humano ya no existe esto es inadmisible no se pueden cuantificar ni limitar los derechos humanos el alto comisariado comisionado de naciones unidos unidas para los refugiados dice además que todas aquellas personas que esperan poder pasar y entrar pasar las fronteras y entrar en la Unión Europea ya sea en Macedonia Croacia y donde sea pues tendríamos que calcular con la llegada de unos 50.000 personas la Unión Europea o la Unión Europea tienen más de 400 millones de habitantes la relación es clarísima no sería ningún problema acoger a 50.000 personas en un colectivo de 480 millones de personas y sistemas democráticos por tanto aún así la Unión Europea mantiene su estrategia de disuasión para que la gente los habitantes de Afganistán Darfur diferentes países ni se planteen abandonar sus países y huir a Europa la estrategia de la disuasión niega totalmente todos los derechos humanos no sólo el derecho al asilo sino también el derecho a la salud a la alimentación a la educación niega totalmente los fundamentos incluso de la Unión Europea de los fundamentos de todos los derechos humanos además es una estrategia ineficiente ineficaz si tienes hijos en Alepo o Idlib donde se siguen bombardeando la población civil pues la gente que vive allí tiene hijos que quiere salvar pues se marcha de esas ciudades claro está y la estrategia de la disuasión por tanto que la Unión Europea ha querido definir y aplicar no sirve además desde 2015 Grecia ha recibido más de 3.000 millones de euros para mantenerlos y operar los campos de refugiados dinero que Bruselas ha puesto sobre la mesa para Grecia y donde hay muchísima corrupción entonces desde el punto de vista de derecho internacional esta política de disuasión es un espanto es ineficaz y además desde el punto de vista humanitario inaceptable los 27 miembros de la Unión Europea son estados de derecho y en la democracia no existe la impotencia todos y cada uno de los ciudadanos somos responsables de los de la situación atroz en los campos de refugiados todos y cada uno tiene su parte de la responsabilidad y todos y cada uno de nosotros tiene los recursos para protestar la constitución francesa la constitución alemana la ley fundamental nos dan la posibilidad como ciudadanos para obligar a las a los gobiernos de exigir en Bruselas una política radicalmente diferente una política de la acogida de el respeto a las leyes del respeto al derecho de asilo obligar a los gobiernos y al ejecutivo europeo a subsanar ese gran error y a liquidar esos campos de refugiados eliminar los llamados hotspots traer acercar a todos esos refugiados a la unión europea y repartirlos entre los 27 estados miembros de la unión europea tal como se definió unos años atrás y algunos gobiernos xenófobos del este de europa como el gobierno polaco checo húngaro eslovaco polaco pues todos esos gobiernos se han de obligar a cumplir la ley a cumplir con las cuotas a las que se comprometieron y si no quieren hacerlo recortar los recursos que bruselas destina a esos países nadie se puede sustraer a su responsabilidad gracias por tus palabras clarísimas me gustaría añadir una pregunta hemos oído muchas cosas sobre los errores de la comisión europea de las diferentes ONGs incluso todavía no hemos hablado del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados la ONU tiene una organización propia que debe cuidar de los refugiados crearon el campo de refugiados de moria posiblemente en un terreno con contaminación química entonces que nos dices Max bueno el ACNUR tiene que defender a los refugiados ante los estados nacionales y creo que la semana pasada criticaron duramente las expulsiones en las fronteras europeas después de que el tribunal de los derechos humanos lo condenara también sin embargo hay periodistas científicos investigadores por ejemplo también Isabel Sayani de una de las televisiones alemanas que el ACNUR no es solo parte de la solución sino también parte del problema en las islas griegas en general tenemos una crisis del sistema basado en los derechos humanos en todo el mundo y esto obviamente también impacta en el trabajo del ACNUR el ACNUR tiene un poder que le pide prestado a los estados nacionales y depende de los recursos que le destinen si cada vez hay más actores autoritarios como Trump Bolsonaro y algunos gobiernos en la Unión Europea pues obviamente esto también hace peligrar el trabajo del ACNUR el ACNUR además es obligado a participar en una competencia en competir con otras organizaciones por por ejemplo también en cuanto a la administración y gestión de los campos de refugiados cosa que no debería suceder los campos además son lugares de la supresión sistemática de derechos y de la eliminación de derechos entonces una organización como el ACNUR que debe proteger los derechos no debería participar en el establecimiento y la gestión de estos campos entonces están involucrados en todas estas críticas crisis perdón y problemas y hay otras organizaciones como IOM que no se ve tan obligada a respetar los derechos y esto le pone en una mala situación al ACNUR son algunas de las razones por las que el ACNUR está jugando un papel bastante cuestionable gracias yo hace dos años viajamos juntos a lesbos formamos parte de una pequeña delegación de proasil y médico internacional y hablamos con la representante del ACNUR que opinas que crees que anda mal en cuanto al ACNUR de momento no te oímos creo que ahora sí pues sería una pena dice John tenemos un problema de sonido no sé por qué casi se te oye de manera muy entrecortada que hago llamo al técnico ahora parece que se te oye mejor intenta ahora ahora suena bien intenta intenta exponer tu idea si ese encuentro con la directora de la oficina del ACNUR la señora mitilini pues esa reunión ese encuentro lo describo en mi libro la vergüenza de europa fue kafkiano en realidad hablamos de los suministros de alimentos que se repartían en moria y ahora en karatepe moria fue un cuartel militar y también en karatepe es un terreno militar es decir los generales se responden por la alimentación de los refugiados es decir ellos cierran los contratos firman los contratos de catering de abastecimiento con grandes empresas y llevan comida y alimentos todos los días a la isla y se reparte con camiones para esos miles y miles de refugiados esos alimentos en muchos casos son insuficientes y en muchos casos incomibles putrefactos hay refugiados que hacen cola para recibir su ración durante dos tres horas incluso bajo la lluvia pues no pueden ingerir esa comida porque no está en condiciones entonces hablamos con la directora de esta oficina mitilini es una burócrata de la onu que me contestó que si lo sabemos sabemos que existe corrupción que los generales griegos cierran estos contratos de catering se quedan con una comisión y solo es parte del dinero el que se destina realmente a comprar comida pero nosotros no podemos hacer nada sabemos que eso existe pero no podemos hacer nada pues y aquí hay un error fundamental entonces el alto comisario tiene una actitud equivocada en mi opinión ellos deben hacer valer el convenio de los refugiados de Ginebra de los años 50 deben velar porque se respete ese convenio el alto comisionado sin embargo no se siente responsable no se responsabiliza más bien rehúye de su responsabilidad en estos campos de refugiados donde la gente vive en una situación terrible infrahumana encerrada detrás de alambre de púas e indican que existe el principio de la subsidiariedad y es verdad que el principio de subsidiariedad se contempla en los textos o sea lo que pueda realizar las tareas que pueda realizar un estado nacional o un grupo de estados como la UE pues no lo tiene que realizar el propio ACNUR esa es digamos la definición del principio de subsidiariedad entonces tienen un presupuesto de 6.500 millones de euros tiene una enorme responsabilidad en Bangladesh en Etiopía responde responde por millones y millones de personas refugiadas y por tanto aplica el principio de subsidiariedad para justificar la ausencia del ACNUR en las islas griegas y esa invocación de ese principio de subsidiariedad es inadmisible es una violación del derecho internacional el principio de subsidiariedad solo se aplica si otra organización realmente pone en práctica y hace valer el convenio de los derechos humanos el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la alimentación saludable al agua limpia y potable si realmente se plasma en la realidad si realmente esos derechos son protegidos y defendidos cosa que no se hace como ya hemos visto en las islas griegas ese derecho no existe por tanto no se puede parapetar el ACNUR detrás de este derecho de este principio de subsidiariedad no lo puede usar para sustraerse a su responsabilidad todo lo contrario hay que presionar al ACNUR para que asuman su responsabilidad el convenio de Ginebra de 1951 se adoptó por todos los estados europeos prácticamente todos los estados del mundo y sé que soy un poco pedante e insistente pero quiero repetir que esto depende de nosotros nuestros gobiernos nuestros estados son miembros de la Unión Europea perdón de las Naciones Unidas pero nosotros los ciudadanos hemos de hacer presión sobre nuestros propios gobiernos sobre el comisario del ACNUR sobre el alto comisario del ACNUR para que su organización se emplee a fondo para terminar con estas situaciones inadmisibles en los campos de refugiados el comisario tiene que asumir finalmente su responsabilidad y emplearse a fondo y a develar porque se cumplan rigurosamente los derechos humanos de todos los refugiados en esta situación de miseria gracias nos quedan pocos minutos aunque quizás podamos extender un poco el tiempo de este debate me gustaría también volver a escuchar a Shirin me gustaría volver a lanzar el término de la solidaridad que no lo invocamos solo nosotros sino también la unión la comisión europea se presentó un nuevo paquete después del incendio en el campo de Moria para mejorar la situación sin embargo este documento lo que hace es impulsar y ampliar la construcción de campos de refugiados y yo usaste el ejemplo histórico y dijiste que con los racistas no se puede negociar nada ni se puede ceder ante ellos por tanto me gustaría hacia el final de nuestro debate retomar el tema de la solidaridad que significa este nuevo paquete documento para los refugiados en la unión europea que supuestamente iba a llevar a cabo un cambio después de las experiencias de Moria y como podemos hacer valer esa solidaridad para que Shirin hable por último le voy a dejar la palabra primero a Max lo que ha formulado formulado la unión europea este pacto por la migración pues en definitiva hará que campos como Moria sean la regla y no la excepción la unión europea creo que no quiere enfrentarse a estas imágenes en sus fronteras y creo que detrás hay una gran ausencia de cualquier plan y estructura cuando no asumen las responsabilidades y obligaciones que firmaron cuando firmaron los acuerdos pues obviamente esto lleva a que ya no se tenga solidaridad entre los estados europeos cada vez son más insolidarios entre sí por tanto creo que en todas las fronteras exteriores de Europa se verán estos fenómenos cada vez más se vio en los años 2000 con gran intensidad o sea no es nada nuevo creo que cuantos más derechos eliminamos en las fronteras y cuanto más se colabora con regímenes autoritarios como Ankara y otros estados pues esto no lleva a la estabilidad política que se busca sino todo lo contrario socavamos nuestros propios regímenes jurídicos y además les facilitamos las cosas a estos gobiernos extranjeros y esto no lleva más que a la derrota Jean entonces me gustaría darte la palabra a ti por último bueno es un escándalo totalmente este pacto en 2016 la UE estableció un plan de recolocalización de defensa estos terribles campamentos perdón estos terribles campamentos solamente se pueden evacuar si se pueden distribuir a los refugiados a los 27 miembros de la UE la relocalización si cada país según este plan según su demografía y su economía debería acoger un cierto número de refugiados Polonia Hungría Eslovenia Croacia República Checa se niegan se niegan a acoger refugiados en mi libro he citado al presidente de Polonia que dijo públicamente no vamos a acoger refugiados en Polonia tenemos que mantener la pureza étnica de los polacos esto son palabras nazis la pureza étnica cuál es la reacción de los burócratas en Bruselas la señora von der Leyen entonces les dicen vale no acojáis a refugiados pero pagar para repatriar aquellos refugiados que no van a recibir derecho de asilo y esto es un escándalo tenemos aquí a los xenófobos en Europa del Este que no están dispuestos a aceptar el plan de relocalización si no lo aceptan tienen que ser sancionados y el fondo de cohesión tiene que borrarles de la lista el fondo de cohesión es el fondo más rico de la web y miles y millones de euros se pagan a los países del Este de Europa y ellos viven de estos fondos de cohesión el año pasado los cinco países de Europa del Este recibieron 82 mil millones de euros del fondo de cohesión para sus infraestructuras etcétera entonces hay que quitarles estas subvenciones que es posible jurídicamente esto debería ser la sanción se les debe sancionar hasta que acepten la relocalización y acepten el contingente de refugiados que les toque tienen que cumplir esta obligación y si no lo hacen vuelvo a repetir hay que quitarles los fondos de cohesión o el dinero que sale de los fondos de cohesión y el paquete el nuevo paquete de migración lo que hace ahora es dejarles salir con la suya es un escándalo es una legalización o ratificación de un comportamiento xenófobo que va contra la humanidad muchas gracias Jean Shirin acabas de escuchar lo que la Unión Europea entiende bajo solidaridad que desde luego no es solidaridad para los refugiados ¿cómo podemos alcanzar la solidaridad en Lesbos Moria y en las otras islas griegas tengo que volver a mencionar otra cosa en 1950 después de la segunda guerra mundial surgieron todas estas instituciones basadas en derechos en aquel entonces los campamentos refugiados estaban operados por un gobierno del campamento y la CNUR y los solicitantes de asilo tenían una agencia que les decía los derechos que tenían y las ONGs llegaron mucho más tarde esto es algo que apareció de repente en los 80 90 no quiere decir que las ONGs sean malas o no ayuden pero en este caso estamos viendo que simplemente no tienen la experiencia solamente tener buenas intenciones no significa que vayas a tener un resultado efectivo eso es lo que estamos actualmente observando la gente quiere ayudar 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 en el campamento pero no formulan preguntas sino que después de actuar se dan cuenta que igual su actuación no ayudó y esto está siendo demasiada ayuda en general no creo que la gente quiera ayuda yo creo que la gente quiere sí recibir ayuda pero no a expensas de su dignidad de su propia habilidad primero hay que cubrir todo esto y todo lo que ellos no puedan hacer por sí mismos pues sí ahí pueden recibir asistencia en Stand By Me Lesbos estamos reclamando esta idea de los 50 y ponerla en práctica cuando empezamos nuestro trabajo en marzo nos abordaron y nos dijeron lo queremos hacer pero nos están bloqueando nos podéis ayudar y estábamos en el vacío de que había habido muchos conflictos en Lesbos y además en el vacío de Corona muchas ONG desaparecieron del campamento después de Corona y muchas de las personas en el campamento tienen una historia de haber estado en países donde es difícil organizarse y cuando tienen una oportunidad de organizarse pues quieren participar y no lo hacen para nosotros lo hacen para ellos mismos naturalmente están pidiendo su propia identidad para ellos mismos y para otras personas en situaciones parecidas así que desde muy al principio los dos temas que nosotros queríamos abordar eran por un lado ayudar con una plataforma donde ellos pudieran hacer oír su voz o sea yo no hablar en su nombre sino ellos hablar con los medios de comunicación ellos decir lo que sentían ellos presentar su situación yo sé cuál es su situación pero yo no la he experimentado en la carne propia no lo he vivido en carne propia no lo he vivido en cuerpo propio tengo el conocimiento de ello pero no lo he vivido así que hay una diferencia lógicamente así que por un lado hablar por sí mismos y también actuar ellos mismos todo esto comenzó en marzo en menos de un año ahora los refugiados se ocupan de la basura no solamente dentro del campamento sino también fuera del campo se ocupan del reciclamiento cada día 15.000 botellas salen del campamento para ser recicladas menos ratas en el campamento menos enfermedades en el campamento menos malos olores en el campamento y es lo que a eso me refiero están intentando ayudar a su comunidad y están orgullosos orgullosos porque están cuidando los unos de los otros están sentados ahí todo el día no tienen nada que hacer con lo cual tener este sentimiento de orgullo de mantener la comunidad limpia y segura es una gran ayuda para ellos también se están llevando a campo actividades de educación se están organizando escuelas comunitarias dentro del campo y distribución hemos visto también la distribución en moria y el mito de que no son capaces de ayudarse ellos mismos es falso son muy capaces de ayudarse ellos mismos y nuestro papel es ser socios y ellos son socios individuales y nosotros les facilitamos y les asistimos con las herramientas que necesitan cuando se dan cuenta que llegan a un límite nos avisan y nosotros cerramos la brecha pero cada uno debería intentar hacer lo que está en sus manos y también quisiera volver al ACNUR si me permiten el ACNUR no se ve como un órgano de confianza en el compamento lo cual yo entiendo muy bien actualmente 7000 personas están sufriendo el invierno el jueves estábamos a 4 grados bajo cero hemos tenido ya dos tormentas de nieve menos mal que hasta ahora el campo no se ha visto tan fuertemente afectado como en otras áreas en lesbos por ejemplo pero la temperatura es bajísima hace mucho frío en los medios de comunicación locales se está pidiendo a la gente que no salga a la calle por el frío y 7000 personas están sentados en ese campamento sin calefacción algo tan básico como calentar el lugar donde estás y esto está ocurriendo ahora mismo ahora mismo que estamos hablando aquí en el antiguo campamento que se incendió se encendió pero ahí están todos los campamentos los campamentos del ACNUR y ellos siguen sus propios protocolos y hay que decir que ahora mismo en el nuevo campamento están recreando todo otra vez lo único positivo que vemos es que las personas en el campamento están recibiendo más ayuda para autoayudarse pero aparte de eso lamentablemente no hay ninguna mejora en el campamento nuevo gracias Shirin gracias ha sido todo sumamente interesante John Maximilian muchas gracias espero que con este panel hayamos podido contribuir información al complejo Moria se lee mucho en los medios de comunicación igual ustedes pensaban que ya sabían todo sobre Moria pero yo creo que el panel de esta noche ha demostrado que aún hay mucho por aprender no siempre cosas positivas pero hay solidaridad que se vive también in situ de la que ha hablado Shirin por ejemplo gracias a los tres por haber participado y les deseo a todos una feliz velada un feliz día y que sigamos trabajando para reconstruir el mundo muchas gracias